El pacto de locutores Aguantando los reparos La música que se ven a dar con un cine salito así El pacto de locutores Aguantando los reparos La música que se ven a dar con un cine salito así A todos los malos ¡Qué bonito repara y agarro le digo! Agarriéndose fuerte Agustín Iris de esa manera Buscándole los mejores reparos a este corpudo Echándole la cara para atrás mi amigo ¡Échale la cara para atrás! ¡Qué bonito repara y agarro le digo! Agarriéndose fuerte Agustín Iris de esa manera Buscándole los mejores reparos a este corpudo ¡Echándole la cara para atrás mi amigo!